Club Estudiantes de nuestro departamento el Club Estudiantes pone a disposición de todos los estudiantes sus instalaciones su operativa diaria su sede social su complejo deportivo los profesionales que trabajan en el club su funcionamiento administrativo las escuelitas de fútbol de básquetbol el handball el voley la formación de los niños del Bavi el gimnasio en definitiva todo a disposición de los adolescentes para que de alguna manera tengan esa preparación previa antes de salir al mercado laboral ese es el compromiso el gusto enorme enorme de poder iniciar este camino no es solo fútbol no es solo la pelotita, Club Estudiantes viene transitando un camino de compromiso con la sociedad de Tacuarembó que creo que es justo también comunicar ayudando a diferentes organizaciones sociales que trabajan con personas con diferentes vulnerabilidades y nos parecía relevante el poder a este paso y estar colaborando con la formación de los adolescentes del departamento creo que también y es justo reconocer y agradecer a Analia y a Luciana que bueno que fueron quienes de alguna manera pensaron en nosotros para poder ser pionero como club de Tacuarembó club deportivo de fútbol a la hora de estar firmando este convenio así que bueno ese es el mensaje que quería dejarles buenos días y muchas gracias creo que todos nos sumamos al agradecimiento que es un agradecimiento de contacto de conocimiento de vernos las caras y de intercambiar la institución CONTA y ANPP está desarrollando una línea de acción en conjunto con la comunidad más allá de nuestra tarea habitual que es la de prestar un servicio de atención médica y esto está enmarcado de este convenio dentro de eso y está enmarcado en aspiraciones que tenemos que muchas son compartidas por ustedes y otras quizás en esta pequeña presentación también quede claro nosotros sí queremos apoyar el desarrollo dentro de esta comunidad dentro del departamento que es lo que nos va a potenciar hacia el futuro del desarrollo y correcta formación del recurso humano entonces esta parte de la formación con una práctica con esa ida al mundo real de posibilidad de aplicación de conocimientos teóricos vaya si será importante para los que van a participar y va a complementar quizás y darle mejores herramientas que las que quizás tuvimos nosotros cuando nos formamos en donde pasamos bruscamente de una parte teórica formativa a un campo del mundo real laboral en donde esa herramienta no la tuvimos entonces vaya que como dicen ustedes es un complemento importante y queremos que pase pero queremos que pase para que para que esa gente después quede fortalezca y mejore a la comunidad del departamento pero también hay un beneficio para la institución alguno se mencionó desde el punto de vista impositivo yo les voy a decir como lo hemos tratado también a nivel de nuestro de nuestro órgano de decisión todos hemos sido jóvenes todos hemos tenido ideas sueños y aspiraciones estas personas aparte del caudal teórico que van a ver qué posibilidades en la práctica y cómo se pueden aplicar esos conocimientos a veces sí a veces no en la práctica son por ese por ese elemento ya importante porque la gente con la que trabajamos quizás después de tantos años esos conocimientos teóricos se hayan cambiado se hayan olvidado también y vaya si eso va a ser importante pero también esta gente nos va a dar otro dinamismo nos va a pensamos nosotros a contagiar de esas ideas de esas ilusiones y de esa motivación que tiene el joven que a veces después sepamos nosotros en la tarea diaria y rutinaria un poco se pierde esto creemos entonces que es un beneficio mutuo y que esto es lo que lo va a hacer no solamente posible ahora sino reproducible potenciable y en aumento en el futuro muchas gracias ¿no? 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 Gracias por ver el video.